Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este lunes de la trigésimo primera semana del tiempo durante el año. El Santo Evangelio para este día es de San Lucas, capítulo 14, versículos 1, 12 al 14. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado, Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio se nos presenta muchas veces opuesto a nuestros criterios espontáneos y a las directrices de este mundo. Cuando hacemos un favor a otro, sería bueno que examináramos nuestras intenciones profundas. Podemos preguntarnos, ¿lo hacemos por amor a Dios y por amor a la persona en sí misma? ¿O bien buscamos que nos pueda corresponder? ¿Nos gusta convidar a los ricos y así estaríamos invitándonos a nosotros mismos? ¿O hacemos la opción de invitar a los pobres que no nos pagarán? Jesús, en el sermón de la montaña, nos enseñó que no tenemos que buscar el premio o el aplauso de las personas, sino hacer el bien discretamente, sin pregonarlo. Por eso Él decía gráficamente que nuestra mano izquierda no sepa el bien que hace la derecha. Y entonces Dios, que sí ve en lo escondido, te premiará. Si hacemos un favor a una persona porque ya nos lo ha hecho ella a nosotros o porque esperamos que nos lo haga, eso no es amor gratuito, sino en cierto modo un comercio. Te doy para que me des. Jesús nos había dicho, y lo leíamos el jueves de la semana 23, Si amas solo al que te ama, ¿qué méritos tienes? Si haces el bien solo a los que te lo hacen a vos, ¿qué méritos tienes? Nuestro amor ha de ser desinteresado, sin pasar factura por el bien que hacemos. Si hacemos favores a quienes no pueden pagarnos, ya nos lo pagará Él. Conmigo lo hicisteis. Y Él es un buen pagador. Queridos hermanos y amigos, podemos pensar, hoy podríamos tener con alguien un detalle de amor gratuito, sin que se note, sin pasar factura. Que se convierta esto entonces en una costumbre. Pensemos en esto, mis queridos hermanos y amigos. Pidamos al Señor la gracia de realmente buscar el bien a los demás que hacemos, pero desinteresadamente, no buscando una recompensa del hermano, sino sabiendo que el Señor siempre está dispuesto a bendecirnos con sus gracias, con sus regalos. Pensemos en esto, y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.